¿Qué pasa con el primer caso? La diferencia del ocurrido en la madrugada del día domingo, que es una parejita, una mujer, un varón, que toman el remis, pero no le dan una dirección exacta, sino que lo hacen circular por ciertos puntos de la ciudad hasta que llegan a jurisdicción de comisaría séptima. Allí lo amenazan y lo amedrentan al remisero hasta que lo logran bajar. Antes que baje el remisero rompen el micrófono de la radio. Primero, estimamos que para evitar que este hombre realice algún tipo de alerta a través de la radio, lo hacen bajar. En ese momento nosotros tomamos conocimiento enseguida y empezamos la búsqueda del remis y hacemos un cerrojo. Se logra dar con el remis, entre el personal de comisaría séptima y octava lo localizan enseguida, no pasaron muchos minutos. Y bueno, en razón del lugar, el modus operandi, la característica que nos brinda el remisero de los dos supuestos autores, más vestigios papilares que nosotros pudimos recuperar del vehículo, ya tenemos identificados a los supuestos autores y la causa está muy bien encaminada. Todos los elementos hoy lunes son acercados al fiscal y bueno, veremos qué es lo que dispone el fiscal en razón de las futuras diligencias que debemos hacer. Pero ya estaría identificada la pareja. ¿Del lugar del robo del auto al lugar del hallazgo hay mucha distancia entre un punto y otro? No, no hay tanto, no hay tanto. Son algunas cuadras, entre 10 y 12 cuadras. No hay mucha diferencia. Y tiene que ver con la situación, con el domicilio que tendrían los dos supuestos autores también, el lugar del hallazgo. Beguería, cuando hablamos de prevención en la ciudad, por ahí uno piensa que es difícil hacer prevención en los remises que andan por toda la ciudad, por todo el casco urbano. ¿Cómo se puede trabajar? No digo para evitar, pero sí por lo menos para tratar de prevenir de alguna de estas situaciones que no se vuelva un hecho cotidiano. Bueno, ya lo hemos implementado en este fin de semana y también el jefe de la división de operaciones realiza esos operativos de forma coordinada con las distintas comisarías, con las distintas secciones, con el grupo especial. Y se está tratando de identificar a los pasajes en ciertos horarios y lugares que nosotros lo preestablecemos y según el modus operandi que vamos viendo de la delincuencia. Se está tratando de identificar a los pasajes de los remises, repito, en ciertos horarios y lugares que tenemos preestablecidos. También anoche se identificaron todas las bases de los remises. Lo que sucede es que es fácil ver quién se sube en la base de los remises, pero como el remis anda circulando o deja un pasaje y en el transcurso que está volviendo a la base o a otro lugar para hacer una base momentánea, vuelve a tomar otro pasaje. Es difícil controlar cuando el pasaje sube al remis, pero lo vamos a tratar de hacer en el transcurso desde que el pasaje sube hasta el destino, en tránsito vamos a hacer esos operativos, como también se está haciendo en los colectivos, que eso no se ha dejado de hacer. Han mermado muchísimo los delitos en los colectivos, vamos a tratar de que mermen también acá en los remises.